Música 3 Ahí está Espectacular, eh Esthercita Lo que tú no has comido, dime Sano, sano, sano Esthercita, cuéntanos Modelo, ahora nos comentan por ahí que también les hacen las 4, 5 Un comentario sobre eso Claro que sí, eh Aparte de estar en los desfiles Yo he hecho un videoclip Ah claro, sí Bueno, un orquesta, ¿verdad? Pero un orquesta, el cual ha hecho el papel ¿Y qué papel hace? Diamante Diamante, o sea que si ahorita le invito aquí a mi amigo del tanque y le digo que aquí el papel, ¿lo haces o no? Ah, podría ser Puede ser, ¿verdad? Ahí están, ahí están las imágenes Ahí están las imágenes Oye, todo una papelocita Es una actuación Es una actuación, exacto Oye, Esthercita, ¿qué tal? Para mí fue sorprendente, inclusive Sabemos también que tú ha sido un modelo aquí en el programa Una gran modelo También parte de los shows y todo Y luego me comenta que Esther está actuando Está en la actuación Qué bueno es que yo, qué bueno porque siempre hay que proyectarse, ¿verdad? Claro que sí Fue una gran oportunidad en la cual no me lo pude perder Y para que me fue muy bien Pero va a estar ahí consigo en todo lo que se está En los shows y todo En la discoteca, en el estilo Es que el fin de semana creo que estuviste seguido En el... Claro, también estuvimos en Guaraz Viernes, sábado, domingo, en el... Estamos capturando, estamos capturando Oye, ¿no te vienes a Panamá, tú o te vienes a ir a Panamá? No, no, creo que... Vimos, de repente cuando alguien te dice Vamos a Panamá Oye, a propósito Esthercina Eh... Comentame sobre esta actuación ¿Cómo así te animaste a entrar en la... En el mundo de la actuación? Bueno, eh... Me lo propusieron Eh... Bueno, yo no sé nada de actuación Pero voy intentando, ¿no? Y para qué? La primera me encantó Y seguí, seguí, seguí Hasta que no he grabado este video ¿Cuál es el papel que no me identificas? Porque tú me dices que estabas en el video Estabas de... El papel de la otra De la otra, de la amante Pero... ¿Como mala? ¿Como buena? Eh... Como... Como mala... Este... El papel es... La canción... La letra es... Técala La cual dice Que puede decir a ella que no tenga yo Y entonces, este... Es como una historia contada, ¿no? Bueno... Bueno, a propósito para que la gente...